El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El ciclo de conferencias Cine Mexicano a Través del Tiempo continúa con su siguiente sesión, en esta ocasión con el tema El Cine Mexicano en el Ring, el 16 de mayo a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado y transmisión por Facebook Live del Colsan. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales realizará la Mesa Redonda trazando puentes entre las comunidades afrodescendientes. El 22 de mayo a las 10 horas en el Aula Magna del Colsan. ¡Te esperamos! Se llevará a cabo la conferencia Hidrometrópoli y Crisis Hídrica. El 24 de mayo a las 11 horas en la Sala Miguel Caldera. También puedes interactuar en nuestra transmisión en vivo por YouTube. Ya comenzó el Seminario Permanente, la Unión Europea ante la Crisis de una Nueva Década, del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la Sala de Seminario 6 del Colsan. Para mayor información puedes enviar un correo a consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 1977-2021